Tenemos la información acerca de este múltiple accidente que hubo a la salida de la ciudad de Rosario por la autopista Rosario Santa Fe. Todo se habría originado por un caballo que se cruzó sobre la autopista. Un utilitario envistió a este caballo y luego se produjo un choque en cadena del que habrían participado unos 7 vehículos. Esto ocurrió entre el kilómetro 2 y el kilómetro 3. Hay varias personas heridas que debieron ser asistidas y en estos momentos hay una demora de aproximadamente 20 minutos en lo que es el tránsito por la autopista. Si tiene que circular por allí, prevea esta demora porque hay congestión como consecuencia del accidente y de los vehículos que todavía permanecen en el lugar. Hablamos ahora de la ley de trombofilia porque recibió media sanción en la Cámara de Diputados y ahora se apuraría el trato en el Senado. En caso de convertirse en ley, la trombofilia sería considerada en lo que es salud sexual y reproductiva porque hasta el momento las mujeres que tienen este problema de salud y que deben realizar tratamientos específicos durante todo el embarazo no son cubiertas por las obras sociales. La importancia que tiene para nosotros es muy grande. Nosotros perdimos bebés a causa de la trombofilia, tuvimos que haber morido a nuestros hijos y queremos que nadie más pase por ese dolor interminable de ver a un hijo morir por una cosa que es prevenible, que se puede saber con un simple análisis de sangre, incluso en muchos casos antes de buscar el primer embarazo. Entonces es muy importante que salga, no para nosotras que ya perdimos, sino para quienes vienen detrás y sueñan con ser mamá y que no pasen por lo que nosotras vivimos. ¿Cómo fue tu caso en particular? Yo perdí tres bebés antes de ella, ella es mi bebé alcoiris, en 2016 y uno en 2017, dos en las primeras semanas, 11 y 6 semanas y un varoncito en la semana 20 casi, 19.5 que se llama Jano. Se lo perdí por otra causa, ya tratada por trombofilia, pero bueno, sin él tampoco hubiera tenido diagnóstico y ella llegó con un embarazo de alto riesgo que se interrumpió a las 38 semanas en una cesárea programada después de 237 inyecciones de parina, un cerclaje en la semana 12 por la otra patología que se llama incompetencia cervical, progesterona, aspirineta, ácido fólico, mucho miedo porque no quería pasar de nuevo por lo mismo y mucho amor también para esperarla. Y acá la tenés en brazos, ¿eh? Conmigo. Fruto del amor, fruto de la vida y también de este tratamiento médico tan importante. Sí, es tan sencillo como una vacuna que te pones en la panza todos los días o dos según el caso, en mi caso fue una por día y eso le da oxígeno a tu bebé, aire, porque ellos se quedan sin aire, cuando te estrombofiles se tapan las arterias y las venas y se quedan sin aire y eso le da oxígeno y le permite vivir, ¿no? ¿Qué significa para ustedes obtener esta medida de sanción? Todo. Es la lucha desde hace cuatro años, significa un paso importantísimo para lograr la ley que es nuestro sueño como grupo y es mi sueño personal también como mamá porque no quiero ni que nadie más ni que mi hija en el futuro repita mi historia y que tenga herramientas para prevenir. Gracias.